Se fue con todas esas mujeres operadas a medirlas, yo lo que yo no me llevo. ¿Viste? Y yo que te ofrecía todo, todo de mí, o sea, no entiendo. Yo te ofrecía todo de mí. No, yo sé, pero si todavía puede ser mío. No, pero yo ya no quiero porque te vi con esas mujeres. No, no hay nada, no hay nada. No, ¿sabes qué? ¿Con cuál mujer? ¿Con cuál mujer? Y lo peor operada. No hay nada. ¿Qué les dijo, chicas? ¿Qué les dijo? Díganme la verdad, díganme la verdad. Porque ahorita mismo yo lo voto de la casa. Que yo era el único amor de él. Que éramos guapas. Ah, bueno, en eso no sé qué ojalá. ¿Y a qué más le dijo? A mí me dijo que era soltero y que me dedicaba a una serenata. Ah, eres soltero, eres soltero y le dedicas a serenata. A mí me lo dedicas, mentira, mentira. A mí me dijo. A mí me le dedicaste a serenata. No, no, me dicen, ingeniero, usted baila bonito, baila chévere, enséñame un par de pasos. Pero si tú no sabes bailar, si tú no sabes bailar. A ver, ponte a bailar a él. Dile que te enseñe los pasos que yo le... Pero baila, pues baila, pues baila. A ver, a ver, yo le estaba enseñando así. Por eso que nos... Nos encontraste en este... ¿Cómo es? Viste, que me dejan llevar. Viste, no puede ser fiel. A ver, ingeniero, baila, ingeniero. A ver, a ver. Vamos a llevar la pasión, este es el paso, y vamos a llevar la pasión. Ajá, ya, ok. Acá. Pero no es así, pues, sino así. Que como que viene la pareja ahí y ahí. Ahí la va. Pero ingeniero, tiene que bailar más rápido usted. ¿Cómo más rápido? Claro, claro. Es bailoso ahí usted. Así él le voy a enseñar yo a bailar. A ver, ahí, ahí, ahí. Ahí tiene que bailar, ingeniero. No me haga bullo, puta, ingeniero. Así, ingeniero. Ahí, ahí, coja. Eso, así, eso. Duro, eso. Eso, va, va. Estamos viniendo. Ahí, ahí, ahí. Ahí, ahí. Estiré más a las manos, más de eso. Las piernas, más. Eso, eso, eso. Ya, eso. Eso, una vueltita, una vueltita. ¡Eh, eh, eh, eh! Para que vean nomás. Así va a bailar aquí para adelante. Ya, bueno. A ver, mire de la gente. Ya, ya, sí, de aquí en adelante voy a bailar así. A ver, cómo. Así. Así. Para que vean. Ya tenemos un nuevo baile, nuevo paso. Mario, agarra la camisa, agarra la camisa Mario para que haga el paso de títeres. El paso de... No, pero... No, pero... A ver, ¿quién quiere jugar con el baile? Ya, ve. A ver, ese año le va a ir a bailar. No, pero, 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 y de una. No, pero, pero, y de una. No, pero, y de una. No, y de una. Ya, que imputa la fila de la plena. Eh, 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 eh. Vea, vea, vea. Eh, 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 eh. Se menea bien, se menea bien. Para que vean, pues no tiene su sumanía ahí. Y está con esa cartera ahí, vea. No, pero si tú comentabas ayer, no miras, cuatro millones tiene ahí, hasta que la cuida esa cartera ahí. Ahora sí ya, que va a ir el perro con él. Va a ir el perro. Ah, perro, pues. Ah, perro, lo contrario. Ah, jajajaja. Eh, 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 eh. Ah, y de una, estas niñas, es en tres más uno. Ah, jajajaja. Todas son tres más uno. ¿Cómo tres más uno? En cuatro. Ah, jajajaja. Ah, me dice, vamos a bailar, y de una es... Ahora, ahora tú, por falta. No, si me gusta, pero... Ya, cuando se no te hagas el afectar. Eh, jajaja. Pero así. Esto es así, de verdad. A ver, a ver, a ver, tú. Tú, no lo muevas bien. A ver, para adelante el sambicito, el sambicito. Ya ve, ya. Espera, así, así, así. Para ahí abajo, ahí vamos. Eh, eh. ¿Cómo la voy a ver? Ah, ¿cómo? ¿Cómo la voy a ver? Al ingeniero, no, pues, póngase así. Dejense llevar la otra, me susurran, él oí. No puede ser. Bueno, ¿y cómo es China? Yo sí le hago allá. Así lo dejó ver que todo se deja llevar él. No. todo te dejas llevar así te lo voy a coger ya vamos a la casa camina yo sé cocinar